Una computadora puede hacer el trabajo de 5.000 personas ordinarias, pero ninguna computadora puede hacer el trabajo de una persona extraordinaria. Esta frase por Albert Hubbard la escuché, más bien la leí, y al enterarme de este evento dije, pues sí, eso podría ser un buen tema, pero seguí buscando sobre otras cosas, algo que me atrapara mi atención. Pero volví a esa frase, siempre volví a esa frase, al punto que la repetía en mi mente, y empecé a repetir en voz alta. Y ahí me llegó una cachetada, podría decirlo, que la frase tiene razón, ¿por qué ser alguien ordinario, común y corriente, cuando podría ser algo más? Algo que sabes que puede ser, así que les voy a contar lo que yo creo que es la verdad. Les contaré de un joven, Jack Andraca, que a la edad de los 15 años descubrió un software que detecta el cáncer en 5 minutos. ¡No inventen! O sea, yo tengo 16 años y todavía no he hecho nada con mi vida. Otra persona, Malala Yousafzai, una joven, que a la edad de los 13 años, en un blog, peleó por los derechos de las mujeres en su país natal, Pakistán, porque no recibían una educación. Y claro, podría estar hablando de otras personas. El movimiento de las sufragistas, Marfin Luffer King Jr. o John Lewis. Mujeres y hombres que decidieron hacer un cambio extraordinario. Y tal vez hay una persona aquí en esta audiencia que diga, sí, pero yo no voy a poder ser una persona como Marfin Luffer King. Eso es una persona así, nada más entra en un billón, ¿verdad? Eso era lo que yo creía. Ahora, les contaré algo de mí. Yo soy disléxico. Personas que no sepan qué es la dislexia, es como una barrera que tiene en tu mente. Algo que se te complica hacer, y demasiado. A mí, viendo personas, me complica la escuela y enfocarme. Me enteré de esto y dije, pues aquí quedó mi vida. Ya no voy a poder hacer nada. Voy a estar atorado en el mismo lugar. Hasta que mi mamá me dijo que no. Si te esfuerzas, puedes hacer lo que tú quieras. Tienes las mismas oportunidades que en este planeta. Y la escuché y dije, tienes razón. Si le doy mi 150% en todo lo que hago, podré hacer lo que yo quiera. Miren dónde estoy. Si no hubiera sido por todo este esfuerzo, tal vez no estaría parado aquí hoy. Y todo ese esfuerzo que he hecho por casi toda mi vida, ha sido reconocido. Hace un año, recibí una carta de tal vez una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Estudiar por dos semanas con todos sus maestros y tener la experiencia de una universidad americana. Estoy en una posición donde tuve la oportunidad de ir. Estos maestros me abrieron a nuevos horizontes. Cosas que antes no podía haber. Y las personas que me acompañaron, porque no fui solo, me han cambiado la vida. Con esto, les quiero dejar hoy que aunque piensen que tal vez no van a poder hacer lo que quieren, Ahorita hay jóvenes presentes, de mi generación, primero de secundaria, sumo de secundaria, hasta primaria. Que se digan, pues, soy demasiado joven para empezar esto, mi idea no es muy buena, o que nadie me va a escuchar. No. Si te pones a hacer lo que tú quieres hacer y le das todo, puedes hacerlo. Aunque te intenten, aunque haya personas ahí, porque va a haber personas que te van a tirar y te entierren con todas estas mentiras, levántate con todas tus fuerzas, mira hacia el cielo con esperanza y tus pies plantados en la tierra. Y recuerda que sí puedes, que yo sí puedo. Y esa es la verdad. Muchas gracias.